Música No se puede, vieron De cerca no, no más se puede Bonito, ahí hay Zumbale, mira, y solo tiene un arma Solo tiene, solo Y pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 recogía No recogía, no recogía, ah, esto no tiene armas No tiene munición No tiene munición, es en serio A ver, pues Vamos a darle aquí en el huevo En el huevo, oh, Dios mío Le hizo un electrocuchou Ok, y como podemos ver Pues no recarga munición Así que pues a la verga, ¿no? Que nos mate Mátame Sí Ahí está Oh, no, murió A ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Este, usando esta arma, ¿no? Usando la arma Balazo, muero A ver, pues No, 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 no No, 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 no And that's ¿Qué es lo que les da? Al no